Buenas Pablo, le saluda el abogado Mario Castro, que si estaba asombrado a que me han estado llamando de que había salido en HCH, que a mi representado el señor Ambrosio Maradiaga, pues le había caído una pena por la cantidad de 11 años y le ponían el delito de violación. Quiero aclarar públicamente que el día de hoy lo que se fue a una audiencia en el Tribunal de Jurisdicción Nacional era una audiencia de una excepción por falta de acción por parte que presentamos nosotros para que fuera conocida el día de hoy. También se llevó a cabo en el día de hoy, es una prueba pericial ofertada por el Ministerio Público para ser juramentado. Así es que todavía, Pablo, estamos iniciando el proceso, vamos a utilizar un recurso de apelación por la no admisión de la falta de acción por parte del tribunal, de cual a nosotros nos queda el recurso de apelación por el término de tres días. Bueno, este es el caso de su representado, el comisionado Ambrosio Maradiaga. No tiene nada que ver con el otro caso que también se dio en la Corte Suprema de Justicia de un subteniente sobre violación. Para hacer la aclaración, abogado. Así es, nosotros, al menos yo no tengo nada, no represento a ningún subteniente, ni tenía también el conocimiento de que había esa audiencia, pues, aparejada en otra sala, ¿verdad? Mi representado es el comisionado Ambrosio Maradiaga. Esa es la aclaración donde él, pues, no está siendo acusado por violación, más que por el delito de que el Ministerio Público le han causado, por el delito de lavado de asilo, del cual, pues, nosotros, en defensa, demostraremos todo lo contrario. Bueno, muchas gracias, abogado Mario Castro.